DJ Dargo Incerna Yo sé que tú vas a volver Como siempre, como un pelo arrepentido Eres tiempo de merengue Con sus DJ Yo te recibiré Cuando vuelvas con el lado de la izquierda Lo peor es que yo te perdonaré Los mejores remix A cargo de DJ Dargo Incerna ¡Ey! 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 Yo sé que tú vas a volver Como siempre, como un pelo arrepentido Otra vez Yo te perdonaré Yo sé cuántas veces ya te he perdonado No te confíes En una de esas Mi corazón Me quedas abierto Y me rompías Así me llores Una más que te hago la puerta ¡Ey! 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 ¿Lo crees que te recibiré? Cuando vuelvas con el lado de la izquierda ¿Cómo serás? Y tus amigos Sabes viviré Lo peor es que yo te perdonaré Dark Green Cirna Yo sé que tú vas a volver Como siempre con un pego arrepentido Y otra vez que te perdonaré No sé cuántas veces ya que te he perdonado No sé con ti es que ninguna vez Mi corazón más abierto Y se rompía a esos mechones Una más de una puerta ¡Oye! 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 Lo peor es que te recibiré Cuando vuelvas con el labio de las piernas ¿Por qué vas? ¿Por qué vas? Lo peor es que yo te perdonaré Lo peor es que te recibiré Cuando vuelvas con el labio de las piernas Volverás ¡Oye! Sin mí no sabes vivir Lo peor es que yo te perdonaré DJ Dargo Incerna ¿Por qué? Hasta la próxima ¡Oye! 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 Gracias por ver el video.